Un hielo es quien va a realizar el tiro de China. Cerca igualmente está Raimondo, pero creo que es Abararia. La pelota va por arriba, va saliendo Gabarini, se le escapa la pelota y está... Gol de Boco Unidos. No, cobró falta. No, cobró falta. Cobró falta, pero me estaban señalando la mitad de la cancha, Truco. Señalando la mitad de la cancha, Truco. Por favor, Truco, querido. Ay, Dios mío. Pero la pucha, menos más. Bueno, va a quedar bajando. Va, más. En la mitad de la mitad de la cancha, Truco. Sí. La que, el jugador de Boco Unidos, le dimos cuenta por el jugador de Boco Unidos que primero festejó y después bajó los brazos. ¡Claro! Estamos iniciando, le damos cuenta de que estamos casi que al ras del piso del otro lado de nosotros. Por lo que sepan disculpar, por ahí, la otra zona. Pero... Lo cargó, lo cargó Gabarini. Lo cargó Gabarini. En dos oportunidades. ¡Espera que anticipa a Rinaldi! ¡Fue bien a Rinaldi! ¡Entra Ramírez! ¡Rinaldi a celo! ¡Fue gole a Rinaldi! ¡Iba a definir de surra! ¡Rinaldi la metió y está... ¡ROMÍREZ! ¡GOL! 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 ¡Argentino Ramírez! Ramírez lo empujó abajo del arco para poner el primer gol en el encuentro. Anticipó bien Rinaldi. La trasladora llevó, entró al área. Parecía que no iba a definir, que no tenía demasiado encima Garabana, pero tuvo la lucidez. De encontrarlo a Ramírez. El pase rasante para el capitán. Y Juancito lo empujó abajo del arco. Y ahora, Argentinos, en siete minutos del primer tiempo, se pone en ventaja aquí en Corrientes. ¡Argentinos 1, Bocón y 2, 0! Bueno, en la primera que tuvo Argentinos, una mala entrega de Baroni para Moisés. Anticipó Rinaldi. Quien iba, 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 se metía dentro del área. Le decía, fue, pateá, pateá, porque era cierto. Valdonado no sabía si cerrar o si ir a la marca. Tenía el espacio para pegarle fuerte el primer palo. Eligió el pase rasante, abajo. No pudo llegar a Garabano. Sí apareció la zurda de Ramírez para tocarle al fondo de las mallas. Argentinos gana 1 a 0 cuando recién empieza el partido. Tenemos tiempo cumplido. Yo de acá veo tres. Tres minutos, exactamente. Bueno, vemos bien, por suerte. Por ahora vemos bien. Tres minutos ha aparcado el árbitro asistente. Está bien, estuvo parado para refrescarse. Sí, está bien, sí. Es coherente el tiempo adicional, porque algunos pueden pensar tres en el primer tiempo y pararon para tomar agua los desechos. La tiene Raimonda. La pierde y la recupera Ledesma después de una presión de Gaspar. Hay infracción, dice que no el árbitro. Se la quería llevar Marino. Corta bien Ledesma. Y entrega atrás ahora para Cristian Álvarez, que está por la derecha. Abrite, Lenis. Abrite un poquito para ser de receptor. La tiene Iniguez. La juega para Riquelme. Pasa ahora Ramírez. Si se va por la izquierda, se quiere meter en el área. La tiene Ramírez. Se animará a pegarle. La va entregando para Román. ¡Riquelme! ¡Gol! 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 Entregaron a Román, que de primera vez cachetaba para la izquierda, para que se proyecte Ramírez. Y cuando la jugada pedía arco, Ramírez lo encontró entrando desde la medialuna. Román, que la puso de cara interna al lado del palo izquierdo de Garabano, que intuye que iba a ir para el otro lado. Entró Mancita la pelota. ¡Vieron, Argentinos! En 46 minutos del primer tiempo, de la mano de Riquelme, de la mano de Román, se pone 2 a 0. Vieron que había que entretener la pelota. Vieron que había que jugar. Argentinos intentó jugar una pelota bárbara encortada puesta. A ver. Una pelota bárbara encortada puesta para Ramírez, que se metió al área. Todos imaginaban el centro. Ramírez tuvo ojos en el parietal. Para ver a Riquelme, que entraba solo. Y Riquelme, desde la puerta del área, le dio un pase a la red. Puso la pelota pegadita al palo izquierdo. Imposible para Garabano, que era como un penal. Arreglar al otro palo, eligió el otro. Argentinos gana 2 a 0. Argentinos tuvo efectividad perfecta en el partido. Dos llegadas, dos goles. Y hasta ahora, nos vamos al entretiempo con este resultado. A ver, saque de manos. En la mitad de la cancha para el elenco. Correntino, 5 minutos del segundo tiempo. En la argentina, 2 a 0. La juegan rápida para el Pepe Sane. Recupera a Ledesma. Rinaldi la tira para Román. En la mitad de la cancha. Va metiendo el freno y abriéndola para la izquierda. Para que vaya Freire. Freire lo encuentra Ramírez. Una media vuelta ante la presión de Danel. Le comete en falta. Se la lleva bien Riquelme. La va punteando para Rinaldi. Sigue Rinaldi. Se la mete en el área. Está el tercero. Rinaldi, que está el tercero. ¡Rinaldi, gol! ¡Rinaldi, gol! ¡No! De argentino, Rinaldi lo hizo. Bien de goleador el gol del 9. La pelota aquí va. Por la mitad de la cancha. Lo encontró Ramírez a Riquelme. Después de que le cometa la infracción. La llevó Román. Y lo que mejor sabe hacer. Asistir. Lo dejó mano a mano a Rinaldi. Con garabano. Definió de cachetado de derecha. Ante el palo. De la mano diestra del arquero. Y ahora argentinos. En 6 minutos del segundo tiempo. Ponen la historia. Aquí en corrientes. Argentinos 3. 2 con 2, 0. Bueno, el rival ni tuvo su revancha. Después de las dos posibilidades perdiciadas. La increíble cuando terminaba el primer tiempo. Y la de hace un ratito. En el pase de Riquelme. Pudo llegar. Pudo tener otro mal a mano. Otra pelota deliciosa de Riquelme. Con un muy buen control del delantero de Argentinos. Eso es cierto. Hay que marcarlo. Se sacó de encima con absoluta facilidad. La marca de los dos centrales. Tanto de Maldonado como de Moisés. Que salían a presionarlo. Se metió por el medio. Con el revés del pie. Con los tres dedos. Le desvió fuerte la pelota. Al contra del arquero. Parabano. Que no pudo hacer absolutamente nada. De frente al arco. Tenía todo el arco a su disposición. El hombre de Argentinos. 3 a 0. Gana Argentinos en corrientes. Resultados sorprendentes. Y los hay. De la mano de Rinaldi. Esta vez. Otro de los grandes jugadores que tuvo Argentinos en el partido. Álvarez. Riquelme. Ledesma. Román. Manejando la pelota. Sigue Román. La aguanta para Álvarez. La tira larga Álvarez. Y se va a pelear por disputar el balón Castillejo. Se lo entregan a Carabano. Va a meter el pelotazo largo el arquero Corretino. Le va quedando para Freguer. Sigue Freguer. Anticipando muy bien. Ramírez. Inhibez. Riquelme. Se acomodás. Y le podés pegar, Román. Quiere meter el pase en cortada. Riquelme va para Castillejo. Gol. 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 El argentino Castillejo lo hizo. Otra obra maestra de Riquelme. que le quedó para darle afuera y marcarlo a él pero nuevamente hizo lo que mejor le sale asistir un pase magistral hacia la izquierda para verlo solito a Castillejos que apareció habilitado y definido de derecha, cruzado el polo izquierdo de Garabano y ahora en 37 minutos de este segundo tiempo termina de sentenciar la historia argentinos con el gol de Castillejos 4 vos con unido 0 es verdad gana argentinos 4 a 0 no lo puedo creer no lo puedo creer enorme Riquelme con todo el talento a cuesta es una clase magistral de como se debe jugar al fútbol y de manejar los tiempos Riquelme le metió un pase milimétrico y perfecto para Castillejos Castillejos esperó encontrar el hueco le amabó a Garabano que aterrizó en el piso definió fuerte el palo y puso que argentinos liquida la historia argentinos 4 increíble ¿no? argentinos 4 poco unido 0 teníamos 6 goles hasta en el torneo argentino si a ver 6 goles en el torneo 4 en un partido increíble ¡Gracias! ¿no?